¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Pues miren esta preciosura que se me atrasó aquí en esta área. Miren que divina está. Es un color como lila, morado, no sé, pero tan precioso. Miren esas flores tan grandes que trae, tan divina. Miren, así está de bella, de preciosa y quise filmarlo porque si no lo hago se me va marchitando. Ahorita está divina en todo su esplendor. Miren, miren, así de preciosa. Y pues estoy un poco ronca porque este fin de semana me puse mal, pero bueno, ya estoy bien. Miren, miren, qué belleza. Así luce de lejos. Está solita ya en esta área. Miren, en esta área es donde están los rojos, morados, color naranja, color melón. Y miren, así luce de preciosa esta aquí, solitaria. Me parece que tendré otros dos por ahí, otras dos o tres que se me atrasaron, pero bueno. Esta está divina, preciosa. Ahora no sé cómo hacerle para... Bueno, les dejé los pétalos para saber qué colores son. Pero bueno, veré cómo hago para no perder los colores y separar cada uno de ellos. Miren, pero qué chula. Está chulísima, la verdad. Bueno, es lo que les quería mostrar. Saludos, excelente día. Sígueme en mis otras redes sociales, Facebook e Instagram. Y gracias por quedarte hasta el final. ¡Hasta el próximo video!